Hoy en Innova Agenda Maule revisaremos las principales actividades en torno al ecosistema regional de emprendimiento e innovación. El martes 10 de octubre el Centro de Desarrollo de Negocios de Curicó realizará un nuevo módulo de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino para ejemplificar cómo se construye una red de empresas y abordar asociativamente el microcrédito empresarial. El taller se desarrollará a partir de las 9 horas en las dependencias de INACAP en Curicó. Participa del taller de diseño del plan de negocios a través del uso de la metodología de modelamiento de negocios CAMBAS. Participa el miércoles 11 de octubre a las 15 horas en el Centro de Desarrollo de Negocios de Cauquienes, ubicado en Antonio Varas 206. Si tienes una empresa de menor tamaño, te recomendamos la charla donde se abordará el derecho laboral y las reformas que se avecinan. Participa el miércoles 11 de octubre a las 10 horas en el Centro de Desarrollo de Negocios de Talca. Aprende a potenciar tu empresa a través de redes sociales asistiendo al taller que se realizará en el Centro de Desarrollo de Negocios de Linares el miércoles 11 de octubre a las 15 horas. La Dirección de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca invita a la charla de Vigilancia Tecnológica para conocer el análisis de mercados y sectores emergentes. Participa el jueves 12 de octubre a las 10 horas en la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil. El jueves 12 de octubre comienza la Feria de Innovación y Emprendimiento del Maule, FINEM. Esta iniciativa organizada por el ecosistema de EMASI del Maule se realizará en la Plaza de Armas de Talca para dar a conocer los proyectos, servicios y productos innovadores de la región. Además podrás asistir a los diferentes talleres y charlas organizadas por el Gobierno Regional del Maule, Corfo, Universidad de Talca y Santo Tomás. Te invitamos a participar a las 16 horas del taller Maule al 2050, Imaginando Nuestro Futuro, organizado por el Instituto de Innovación de la Utalca. Y el viernes 13 de octubre te invitamos a asistir a Factor Maule, una jornada liderada por la periodista Soleado Neto que incluirá un conversatorio con emprendedores regionales, una charla a cargo del gerente de emprendimiento de Corfo, Tadachi Takaoka y muchas otras actividades gratuitas. Encuentra más información sobre esta feria y sobre todas las iniciativas de emprendimiento e innovación en innova.talca.cl y sigue a Innova en tu región en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una gran semana, nos vemos pronto.